¿Has pensado en que quizás llegue un día donde no tengas que comer? La posibilidad de que un día dos libras de trigo lleguen a costar el salario de un día de trabajo podría parecernos imposible, pero debemos recordar que esta es una de las profecías dadas en la Biblia respecto a los últimos tiempos. Aún más inquietante es el hecho de que en la realidad de nuestros días nos da muestras de que no falta mucho para que esto ocurra. La crisis causada por las consecuencias económicas del COVID-19 han empeorado aún más las condiciones, ya que la pérdida de los ingresos y el alza de los precios de los alimentos mantienen la dieta saludable fuera de los alcances de cientos de millones de personas. Alzas de hasta un 500% en el precio de los fletes anuncian la escasez que se aproxima en nuestras casas. Agravándose esto por situaciones tales como el caos que el clima extremo está causando en la producción agrícola mundial, por mencionar algunos ejemplos. ¿Estamos preparados para lo que se viene? Solamente entregándole nuestra vida a Cristo estaremos en sus manos. Bajo su protección y como hijos de Dios no tendremos falta de ningún bien. Acércate a Dios, Él te garantiza no solo tu bienestar espiritual. Él alimentó a más de 5.000 personas con 5 panes y 2 peces. Sostuvo un profeta junto a la familia de una viuda por medio de un puñado de harina y un poco de aceite por casi dos años y medio del hambre que se vivía en la tierra por falta de lluvia. Dios hace esto y mucho más por nosotros cuando le servimos. Él desea ser nuestro proveedor y nuestra ayuda, aunque en ocasiones nos cueste creerle. El mundo está y seguirá en crisis y hoy es nuestra oportunidad para creer en Dios y su palabra. Él ha prometido guardarnos de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo. Si quieres saber más de este tema y la situación del mundo te preocupa, te queremos ayudar. ¡Contáctanos! ¡Gracias!